Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer la apertura de LACNOC 2019, LACNIC 32. Empezamos esta mañana con el programa y la agenda que se construyó de parte de LACNOC. Entonces vamos a ver un poco, algunos números, algunas cosas importantes que debemos anunciar desde la parte de la comunidad de América Latina y el Caribe de operadores de red. Bueno, como les decía hace un momento, LACNOC es la comunidad, el grupo de operadores de red de América Latina y el Caribe. Es una comunidad sin ánimos de lucro, es una comunidad abierta y gratuita a todo el público. Y la idea es que todos los que están acá presentes puedan unirse a esta comunidad. Ahí se tratan, tenemos una lista de correo en donde tratamos diferentes temas de operación de red, diferentes problemas se ponen en la lista de correo y desde ahí con diferentes expertos que hacen parte de esta lista de correo, vienen diferentes discusiones y diferentes respuestas a algunos casos que se presentan. La idea de esta lista de correo que se creó y esta comunidad de operadores de red viene un poco fomentada para poder fortalecer los vínculos entre operadores y generar diferentes conocimientos a través del trabajo que cada uno de nosotros realizamos en el día a día. Dentro de la comunidad de operadores, dentro del LACNOC, tenemos diferentes grupos de trabajo. La idea es que conozcan estos grupos, que vean si les interesa participar de alguno de ellos. En realidad este trabajo es muy colaborativo y la idea es que si tienen conocimientos y creen que pueden aportar a alguno de estos grupos de trabajo, pues puedan unirse, conversar con nosotros y hacer parte de estos grupos de trabajo. La idea es generar información, documentación, actividades, diferentes actividades con respecto a cada uno de estos grupos de trabajo y en realidad lo que fortalece estos grupos de trabajo es la participación de cada uno de nosotros. Los grupos de trabajo que tenemos actualmente en LACNOC son el grupo de antiabús que tenemos aquí a mi lado derecho, a la chair de este grupo de trabajo, LUCIMARA. Tenemos el grupo de trabajo de BCOPS, desde donde se construyen diferentes documentos de buenas prácticas. Tenemos el grupo de capacitación que está dirigido por Guillermo Sicileo, que está por aquí. La idea es aquí les voy a ir mencionando quién está dirigiendo cada uno de los grupos para que los que están presentes, si están interesados en unirse a alguno de estos grupos, pues puedan buscarnos y hacernos saber que quieren hacer parte del grupo. Igual dentro de la lista también pueden comunicarse con nosotros. Está el grupo de DNS, que está dirigido en cabeza de Hugo Salgado, por aquí está. Tenemos el grupo de IETF, el de IOT, el grupo de NOX, de operadores de red de diferentes regiones, que está dirigido por Cristian. Tenemos el grupo de PEERING FORUM, en donde tenemos una nueva chair que se llama Thalía Mares. Y bueno, la estaremos presentando el día viernes para que todos puedan conocerla. Y tenemos el grupo de Routing, que está dirigido en mi cabeza, Erika Vega. Como les decía, la actividad y todo lo que se trata dentro del ACNO, que está o se comenta por medio de una lista de correo. Actualmente tenemos alrededor de 1300 suscriptores en esta lista. Y algunos de los hilos que tenemos actualmente, pues están dentro de estos temas que están aquí en esta presentación. De igual forma, pues en cualquier caso que tengan algún tema o algún comentario, quieran hacer alguna solicitud y demás, pues se puede hacer por medio de la lista. Y desde allí, las diferentes personas o dentro de los 1300 suscriptores que están, pues se va a dar algún tipo de respuesta o algún tipo de continuidad al tema. La idea es que, como les comento, es una lista totalmente colaborativa. Y la idea es unir fuerzas y pues hacer un trabajo ahí fuerte de los conocimientos que tenemos todos. Aquí está el código para los que aún no se han unido a la lista, que estén interesados, quieran unirse y hacer parte de esta gran comunidad. Dentro del grupo del ACNO, que tenemos dividido el grupo dentro de los grupos de trabajo que les acabo de comentar. Y también está el comité de programa, quien es el encargado de seleccionar todas las presentaciones y hacer un gran trabajo en todas las presentaciones que vemos en este evento que estamos abriendo el día de hoy. Para la fecha o el trabajo que se hizo para este año, para el ACNOC 2019, tenemos o se recibieron 71 ponencias, 32 de esas ponencias fueron aceptadas de 23 diferentes países. Y dentro de estas 71 ponencias, de las 32 ponencias aceptadas, tenemos seis propuestas que fueron de mujeres. Bueno, algunas de las temáticas que se verán en estas ponencias, que vamos a ver en el programa que inicia el día de hoy, está dentro de la fuga de rutas en internet, temas de manners, de buenas prácticas para la seguridad en enrutamiento, temas de peering, seguridad y gestión de redes y todo el tema de 5G. Bueno, tenemos como les comentaba, tenemos el grupo de antiabús y tuvimos la dicha de poder anunciar o de crear el primer BICOP, hecho totalmente en la región, dirigido por Lucimara, que está a mi lado derecho. Y bueno, desde ahí tenemos algunos requerimientos que se deben tener en cuenta para la adquisición de diferentes EPS, es un BICOP bastante completo, que ayuda un montón para las temáticas que se tratan dentro de este grupo. Y bueno, está bastante bien que lo puedan conocer, ahí les dejamos la URL para los que estén interesados de leerlo, es un documento que da bastante información de valor para los que trabajamos como operadores de red aquí en América Latina y de igual forma, pues claro. Gracias. Solo para complementar, la BICOP está ahora con traducción para japonés, coreano, y también para publicación una traducción en portugués, entonces en la próxima semana creo que tenemos una nueva traducción de la BICOP también. Gracias, Lucimara, como les decía, pues es un trabajo bastante bien hecho, entonces lo anunciamos con muchísimo orgullo desde el ACNOC. Bueno, bienvenidos nuevamente y a partir de ahora damos la apertura al programa del ACNOC 2019. Muchas gracias.